Hola amigos, hoy les traigo esta cuarta parte del significado de los símbolos radiónicos y su uso. En la página 188 Stone nos dice cómo obtener valiosa información intuitivamente y explica. Entramos ahora en uno de los aspectos del funcionamiento humano más difíciles de explicar. Recibe usted información. No es información suya, es decir, es algo que nunca ha aprendido o experimentado, investigado o adquirido conscientemente. Y sin embargo, es información correcta. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Será su voz interior? ¿Su intuición? ¿Su super yo? ¿La voz de su alma? ¿Puede usted imaginar a algunos de los hombres de ciencia que empiezan ahora a atreverse a observar estos fenómenos en el laboratorio, aceptando alguna de estas hipótesis? Para saber un poco más de cómo podemos obtener información por medios no ortodoxos, es interesante conocer algo más sobre Cliff Baxter. Nació en Estados Unidos en 1924 y murió en 2013. Empezó su carrera como especialista en poligrafía de la CIA después de la Segunda Guerra Mundial. Fundó la Escuela Baxter de Detección de Mentiras en San Diego, California. Y fue un conocido o reconocido instructor en el uso del polígrafo. En 1966 empezó sus experimentos con plantas, a las que aplicaba electrodos, y descubrió que reaccionan ante los pensamientos, sentimientos y actos hostiles de los seres humanos y los animales. Bautizó este fenómeno como percepción primaria, que describió como una especie de sistema sensorial indefinido que tendría una base celular. Los experimentos de Baxter parecían indicar la existencia en el mundo vegetal de una facultad perceptiva cercana a la telepatía. Baxter tomó una muestra de su propia sangre y la puso en distintos recipientes. Colocó dos electrodos de plata en uno de los recipientes, metió todo ello en una caja blindada, y conectó los cables del electrodo a un electroencefalógrafo. Cada vez que pensaba hacer daño a una de las muestras de sangre, la otra muestra presentaba una reacción violenta en el EEG. Pero el auténtico impacto del experimento de Baxter reside en el hecho de que la reacción celular tuvo lugar a distancia. La investigación médica explica la facultad de la sangre para apelar a varios recursos del cuerpo cuando necesita de ellos, diciendo que dicha comunicación se realiza por quimistasis o mensajeros químicos. Puede que estos existan, pero también hay comunicaciones directas de célula a célula, incluso saltando 100 metros como en el experimento de Baxter. Desde que se anunciaron los trabajos de Baxter, científicos de todo el mundo se pusieron a trabajar en ese campo. Quizás sea el campo de investigación lo más demostrativo del nuevo descubrimiento. El investigador forma parte de su propio experimento. Una planta reacciona de una forma con Baxter y de otra forma con otro científico que tenga una actitud científica. La conciencia no puede ocultarse a la conciencia. La conciencia de una célula, por diminuta que sea, comparada con la conciencia del hombre, está ahí. La simbología es muy importante para la manifestación y es por eso que les presento el significado de los siguientes símbolos. Tenemos el símbolo revitalización por magnetismo natural. Este devuelve el potencial propio de un remedio vibracional. Ya sea homeopatía, flores de paja o de otro tipo. Orientado al norte, se pone el frasco con la sustancia durante 10 minutos en el círculo blanco. Este diseño es de los hermanos Serbranx. Este es el símbolo tricicle o electrónico. Es un diseño de Jean de Lafoy. Fue un radiestesista discípulo de Belisal que desarrolló distintos dispositivos para la detección y manipulación de las energías sutiles, sobre todo en el campo de las ondas de forma. Al igual que Belisal, realizó un gráfico para valorar a través del péndulo la vitalidad y honestidad de una persona. Este radiestesista estaba muy influenciado por la cábala, hebraica, por lo que utilizaba palabras y divisiones en base a este alfabeto. Tricicle o lotrónico. Se trata de un emisor completo. En C se sitúa el elemento, deseo o remedio a emitir. En F, debajo de la raya, un cuarzo o imán que hará las veces de amplificador y fuente de energía. Y en T, el testigo de la persona a tratar. Se deja actuar el tiempo determinado por el péndulo. Tenemos aquí a la cruz cósmica, que es un protector de cualquier energía o es una protectora de cualquier energía nociva externa de todo tipo. Orientada al norte y poniendo en el centro el testigo de la persona, lo protege de agentes externos, así como de desequilibrios cosmotelúricos. También es utilizado por los radiestesistas como soporte para hacer las preguntas con el péndulo, ya que elimina interferencias del exterior. Consta de dos elementos del emblema atlante de Luxor y nueve círculos. Este es Antaskarana. Es un clásico símbolo del hinduismo que representa el corazón, que para esta cultura es el lugar donde reside el alma. Se puede utilizar tanto en modo directo por contacto de la superficie impresa en la zona a sanar. Es una llamada a la energía interna y al equilibrio de todo el ser, tanto a nivel físico como espiritual o trascendente. Se utiliza para la sanación, la búsqueda de respuestas interiores y el reequilibrado de todos los potenciales de la persona. Los gráficos tradicionales como los laberintos son muy recomendables para la armonización personal y para potenciar la sensibilidad psíquica, sobre todo si son realizados en pista de cobre y sometidos a una frecuencia de 111 MHz. Tenemos el cuadrado de Amiens. Es un gráfico tradicional presente en distintas culturas, siendo esta la variante que se encuentra en la ciudad francesa de Amiens. Es apropiado para la transmisión a distancia, colocando el testigo y el remedio en el centro, orientado al norte y dejándolo actuar el tiempo estimado por la diestesia. El sello de Salomón, gráfico para aumentar la energía tanto de la persona como de un elemento. Se orienta al norte y se sitúa el testigo o elemento en el centro. Se deja actuar el tiempo estimado determinado por métodos radiostésicos. Es el clásico símbolo hebreo con tres círculos externos para evitar interferencias externas. Según algunos investigadores, es muy efectivo para incrementar la energía personal y crear el equilibrio mente-cuerpo. Inaraya Símbolo tradicional empleado para reequilibrar las energías, tanto de personas como de alimentos. Con alimentos hace que duren más su estado y cualidades propias. Incrementa las propiedades de los remedios, tales como homeopatías, flores de paja o gemas. Se orienta al norte y se coloca el elemento o testigo en el centro. Bien amigos, esto sería todo por hoy. Esta es una recopilación de símbolos radiónicos que para mí son más importantes. Hay más, pero para mí estos son los más importantes. Como siempre, les agradezco todo su apoyo. Les envío un abrazo fraternal y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!